Antes de mirar hacia arriba al cielo, supe comandar tropezándome No quise dañar tu cariño sincero, pero siento que seguiré el camino solo Sin cadenas, fresco, buscándome en modo de llegar más allá Yo camino solo, sin cadenas, fresco, buscándome en modo de ir más allá Lo siento si no te correspondí, vi que debo enfocarme, te lleno y seguir Si el destino nos cruza después bien por mí, pero mientras hay que vivir sin arrepentir No sabes que yo, sin complejo, relax, me la vivo, viajo a ciegas, no me estranco, sigo Sabes bien cómo es estar conmigo Mami, no hay que tener money pa' conquistar, la buena actitud pesa porque pesa Me tengo que ir, no es que tú estés mal, pero mi sueño me exige más No quiero hablarte en clave, soy directo, que es la noche, sé de un party Disfrutamos juntos, no hay por qué enojarse, si quieres, my girl No perdamos el contacto que estaré para ti, aunque a la final no se sabe ¿Cuál será el futuro? No hay ni una llave Todo es a la suerte, chica, no es tan grave Hay que ir, espacio lento, suave, en movimiento Antes de mirar hacia arriba al cielo, supe comandar tropezándome No quise dañar tu cariño sincero, pero siento que seguiré el camino solo Sin cadenas, fresco, buscándome modos de llegar más allá Yo camino solo Sin cadenas, fresco, buscándome modos de ir más allá Sin miedo que nadie es de nadie Sin límite, sin preocupación No puedo atarme a nada y lo sabes Mientras aprovechémonos, aprovechémonos Sin miedo que nadie es de nadie Sin límite, sin preocupación No puedo atarme a nada y lo sabes Mientras aprovechémonos, aprovechémonos Sin fronteras, mami, así es mejor Tengo en la mente algo y no es amor Pero cuando quieras nos quitamos el calor Hasta entonces diré que Yo camino solo Sin cadenas, fresco, buscándome modos de ir más allá Yo camino solo Sin cadenas, fresco, buscándome modos de ir más allá Apolo Beats En la caja Ecuador Cowie en el mic Siéntelo, siéntelo Ay Oh, 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 oh Ay Oh, 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 oh Ay Gracias.